Desde la Secretaría de Movilidad, en conjunto con el gremio de taxistas, concertamos la nueva tarifa de taxis. Estos valores son carrera mínima, 6.300, banderazo, 4.300, carrera a los aeropuertos, incluido el peaje, 98.000. Los taxistas deben acercarse a realizar la revisión y calibración de taxímetros. Los invitamos a toda la comunidad para que haga uso del transporte público legal y formal.